La Beremérita Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica programó un total de 83 conciertos para este 2023, de los cuales 54 serán gratuitos y con acceso libre en diferentes espacios públicos del territorio nacional. Todas las presentaciones gratuitas serán planificadas para realizarse en comunidades, escuelas, colegios y universidades de las siete provincias del país a partir del próximo 14 de febrero de 2023. En toda la Agenda de Actividades 2023 incluyen presentaciones en cantones como Golfitos, Ámbito de Cotogruz y en Pérez Celedón. Precisamente las primeras presentaciones del año se realizarán en la región blanca del país en una serie de conciertos totalmente gratuitos que incluye a la Orquesta, el Coro Sinfónico Nacional y solistas costalescenses. Esto como parte de un esfuerzo en conjunto del Centro Nacional de la Música, el Centro de Producción Artística del Ministerio de Cultura y Juventud, la Presidencia de la República y Municipalidades, aunque todavía no se han dado a conocer las fechas oficiales de estas visitas. Para los conciertos de inicio de año se contará con la participación de los directores costarricenses Ramiro A. Ramírez y Josué Jiménez, quienes iniciarán ensayos a partir del 9 de febrero. Además se continuará con el trabajo de apoyo mutuo con el Instituto Nacional de la Música, la Universidad de Costa Rica, el Sistema Nacional de Educación Musical, la Dirección de Bandas y otras instituciones musicales para la participación de estudiantes avanzados y músicos profesionales en las presentaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional.